hola muy buenas bienvenidos al canal continuamos con halo infinit el último día nos hicimos con esta base de operaciones avanzada y habíamos pedido un tanque vale eso es algo que no me está gustando el juego no sé si es por la última actualización lo que vale pero y lo cierto es que desaparecen los vehículos dejadme ver el mapa porque creo que aquí vale un tanque creo que aquí no nos va a servir de mucha ayuda dejadme ver aunque si vamos para allá para dónde tenemos que ir tenemos que ir para allá de acuerdo pero tenemos que ir por aquel camino entonces tal vez sí que nos sirva el cargador lista vale nada vamos a probar si esto es verás 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 que no se quita del medio ufff puede ser verdad fijaos otro error garrafal del juego vale yo aprieto el gatillo fijaos qué error vale y tú no te puedes venir conmigo no ok pues nada vale lo que no me gusta de ir por los caminos es que yo siento que me pierdo que me pierdo algo vale pero bueno vamos a ver qué vamos a ver qué es lo que podemos hacer vale para que ellos son amigos vamos 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 muy bien en movimiento marines me alegro de que hayas vuelto jefe vale perfecto vale uno menos ahora vale aquí hay un vale pero vale el por qué te escondes tienes miedo a 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 ¡Buen trabajo, jefe! Vale, ahí hay algo. Vale, efectivamente. ¡No veo a ninguno! ¡Podéis respirar! ¡Bien por ahora! Dudo que siga así. Vale. Que me quiero salir de aquí. Vale, déjame a ver si hay algo aquí debajo del puente. Mira. No. Pero está... Parece que no estuviera roto, pero no lo puedo coger. Vale. Ahora, lo que yo quiero es justamente ir... ¡Hala! Yo no quiero este, yo quiero este. Perfecto. Vale, eso es otra cosa que cambié el último día, si no recuerdo mal. Vale. Vale. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¡Gracias! Vale, a veces no entiendo ¿Por qué? Escuchad a los Jamme Notrank Escuchad el himno de mi misericordia Sin esclavitud, solo hermandad En el campo de batalla Y por señor Vale, no me gustaría Subir Que me voy Para el otro lado Vale, guau Qué vistacas Qué vistacas desde aquí La verdad Buenas noticias Humanos El malo es nuestro Y nunca más Seremos sometidos De mejora Podemos escuchar Todas las transmisiones Que tiene Cada minículo informe De por favor Vale Mira, mira, mira Lo que tenemos aquí Y... ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Anda, mira Aquí se ha regenerado El otro Está bien Está bien Tengo que completar el conjunto de datos forrana usando algoritmos Pero no ha habido suerte Está claro Hay que conseguir la última baliza Ok, déjame ver si la puedo destruir. Sí, correcto. Vale, perfecto, solo voy a aparcar aquí un momento, voy a ver que hay por aquí, vale, pues aquí no hay nada troco. Vale, yo quiero... Vale, de aquí quiero bajar un momentito aquí, porque aquí había... Aquí había para recargar la munición cinética. Jolines, pues, no sé por qué se cambia esto solo, tío. Vale pues, sin más, no... No encuentro dónde se recargaba, vale, la munición. Eh, vamos a continuar, pero vamos a continuar con... con este, tío. Vale, tenemos que ir allá. Esto... Guau. Nos aproximamos a la última baliza. No. 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 Así que relaja los développeres de tierra. No... No. 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 Ahí estás. Vale, solo quiero destruir esta torre, tío. Ahí estamos. Muy bien, y ahora, pues sí. ¡Oh! 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 Perfecto Vamos a dar la vuelta A esta Torre Vamos a dar la vuelta Ok Esta Me va a costar más de lo que Vale Perfecto Perfecto Vale Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow, chaval! Vale, con cuidado. ¡Oh, mira! Parece que está saliendo el sol. ¡Perfecto! Vale. Hay un pavo ahí por... Aquí. Eso es. Vale. Vale. Muy bien. Aquí hay uno que... Me voy a... Intentar encargar de él, ¿vale? Vale. Vale. ¡Opa! Vale. 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 ¡Vamos! Vale, ya me quedan pocos ¡Opa, opa, opa! ¡Buah! Esas no me las he visto venir, ¿eh? Vale, perfecto Vale, pues sí, sí son duros, ¿eh? Sí tenía que haber venido aquí con él Con el tanque Vale Vale, perfecto No me quedan solo los dos grandes Voy a tratar de concentrarme en uno Ahí están ¡Perfecto! Vale Vale Bua chava, de verdad Durísimos, ¿eh? Durísimos, ¿eh? Me quedan solo los dos grandes ¿Vale? 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 A la granja no estábada Vale Para la granja no se tiene Vale, ahora sí necesito... Bien... Aquí tengo un núcleo... Esparta... ¡Vamos! 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 Vale... Eh... Bueno, dejadme que venga aquí... Vale... Vale... Eh... ¡Perfecto! ¡Uff! ¡Pues chaval! De verdad... Vale, vamos a subir arriba... Aquí... En principio... No tenemos nada... Así que... ¡Perfecto! Lo hemos conseguido... No es que lo dudase, pero... Olvídalo... Vale, aquí tenemos algo... Tendrá lugar un parlamento... Una reunión... Algo totalmente fuera de lo común... He trasladado la instalación 07 al alcance de su planeta natal... Los delegados están en camino... Por parte de ambos bandos... Una eventualidad necesaria... En vista de las extraordinarias circunstancias... El concilio también me ha proporcionado una directiva adicional y... Curiosa... Debemos descubrir... Cuanto puede soportar su especie... Este anillo cuenta con instalaciones idóneas para ese tipo de pruebas... Es hora de que el Auditorio del Silencio... Vuelva a servir a su cometido... Vale... Y nada pues... Vamos allá... La última... No, no, no... Es... Es una trampa... Intenta averiguar qué soy... Usarme para romper el bloqueo y activar las torres... Mis rutinas más las del monitor... No... Entonces paramos... Punto muerto... ¿Y qué? Está cerca... Encontrado... Encontrará la forma... No tenemos elección... Yo me encargo... Bandera roja... ¿Todo bien? Lo siento... Me estoy volviendo loca... O soy paranoica... ¿Dijiste algo antes? Nada... Vale... Pues ya tenemos todo... Aquí hay algo raro... Reconstruye la... Secuencia... For... Volvamos a la torre... Ahora ya deberíamos poder eludir la seguridad... Vale... Eh... Es que... Me encanta el gancho... Vale... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Tendremos que ir... Tendremos que ir... Para allá... Buah... Pues estamos lejísimos... Tronco... Eh... Vale... Lo puedo conducir... Vale... Como le den mucho menudo a esto... Eh... Me parece a mí que nos vamos a quedar así... Jajaja... Sin guardón... Pero... Yo quisiera echar una visual... Ya que estamos aquí... Vale... Voy a aparcar aquí... Vale... 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 vale o sea, aquí podría haber cruzado con de hecho podría cruzar con un Banshee vale vale sigamos subiendo, vale no perdemos nada solo por ver que es lo que hay vale vale vale, todavía podemos subir un poquito más vale ok wow 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 que pasote vale 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 ya que estamos por aquí aprovechando y le damos una mira ahí hay algo vale no sé lo que es pero hay peña vale 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 entre los caciques vale perfecto bueno que me trago lo vamos a dejar por aquí de acuerdo el siguiente día vamos a ver si podemos hacernos con esta ubicación o si tendríamos que eh hacer uso de algún vehículo de acuerdo wow chaval de verdad que vistas que tenemos desde aquí chulísimo muy bien eh chicos chicas lo vamos a dejar por aquí espero que eh os haya gustado si ha sido así dale like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau chau